¿Por qué no está comiendo? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están los seguidores de los K-Dramas? En el video de hoy hablaremos sobre el resumen del capítulo 8 de Propuesta Laboral. Después del tierno beso entre Harry Temo, él le pregunta si finalmente va a aceptar ser su novia. Después de ese beso, ¿al fin aceptarás mi propuesta de salir conmigo? ¿Aceptarás ser mi novia? Harry reacciona confundida, le dice que se olvida de todo, que ese beso fue un error, que no lo debió de hacer. Y Temo se queda con una cara de ¿What? ¿Qué le pasó? ¿Que no le gustó o qué? ¿Vas a irte como si nada? Obviamente Temo va detrás de Harry para pedirle explicaciones, ¿cómo se puede ir así nomás? Pero justo en ese momento aparece Mino, ella no dice nada y se va para el set de grabaciones. Temo llega a su casa pero no deja de pensar en el beso que se dio con Harry, así que descarga toda su frustración con el peluche que ella le regaló. Por otro lado, Harry en su habitación tampoco deja de pensar en lo ocurrido y no sabe qué hacer si lo vuelve a ver. Al día siguiente, Harry va a su trabajo y sus compañeros le muestran que el video que grabó con Mino se volvió muy popular, ya que tenía una parte muy chistosa. Temo se pone en modo desesperado, así que está intenso llamando y llamando a Harry, pero ella no le responde y eso le frustra aún más. Temo se encuentra en un evento de responsabilidad social y resulta que una de las invitadas era tía de Jon So. La señora se acerca a saludar a Temo y le dice que estaba guapísimo y que ahora entiende por qué él la rechazó a Jon So. ¿Software? ¿Hardware? Es perfecto por dentro y por fuera. Supongo que por eso rechazó a Jon So. Temo se avergüenza un poco, así que le dice que ella se tiene que retirar. Cuando Temo se retira, la señora habla por teléfono con su hija, que vendría a ser la prima de Jon So, una chica muy antipática que siempre quiere ser mejor que ella y muy engreída. Si renuncias, Jon So tomará tu puesto de inmediato. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿No? ¡Ay, no, mamá, no! Temo y Harry están en el auto y él le sigue pidiendo explicaciones por el beso. Ella le dice que ya, que por favor, que se olvide, que eso no debió de pasar, que fue un accidente, que lo lamenta mucho y que va a aceptar las consecuencias de ese error. Haré lo que pueda, asumo la responsabilidad y acataré las consecuencias. ¿Así será? Obviamente que Temo va a aprovechar esa situación. ¿Ustedes qué creen? Le pide como compensación que lo invite a cenar, pero él es bien vivo, le lleva a un lugar que es súper caro. Obviamente que Harry no tiene para pagar eso, pero le dice, si no tienes para pagar, me puedes compensar con otro beso. Prefiero pagarle a la gente justo lo que recibo de ellos, ojo por ojo y beso por beso. Está bien, yo pagaré la comida. La pobre Harry ni siquiera puede disfrutar de comer tranquila porque está pensando en todo lo que se le va a cargar a su tarjeta de crédito. Mientras Temo está comiendo, Harry le empieza a ver los labios y se empieza a alucinar, a imaginar y a recordar el beso que se dieron. Así que se pone así un poquito calenchus. Así que se va al baño a echarse un poquito de agua fría. Cuando regresa del baño se da cuenta que Temo está tocando el piano. La canción que toca es Kiss the Rain. Cuando Harry pide la cuenta, se da con la sorpresa de que Temo ya lo había pagado. Ella le reclama, ya que habían quedado que así saldaría su error. Pero él le dice que había cambiado de opinión, que no le parecía justo y que si quiere le podía compensar de otra manera. Es decir, dándole un beso. Ella no acepta y le dice que a la próxima vez ella le va a invitar a un lugar más caro. ¿Qué me gustaría? ¿Un filete? ¿Hama casa? Por otro lado, Jon So y Sun Young comparten una cena muy romántica. Es la primera vez que ella cocina para alguien, así que está muy emocionada. Sun Yoto, feliz, prueba la comida, pero no estaba nada rica para él. ¿Te gustó? Está delicioso. Jon So le pide su opinión a Sun Young sobre su comida. Le dice que sea completamente honesto con ella. Uy no, ¿para qué le pide su opinión sincera? Él le comienza a describir todo lo que ella había hecho mal. Jon So se molesta porque es un criticón. Encima que le cocina... Vaya que es alguien exigente. ¿Es mi novio o un juez que califica en la ya michelin? Al otro día, Hari y Jon So se van a comer. Y ahí ella le confiesa que está saliendo con Sun Yo. Uy, felicidades, porque ahora tienes novio. No sé si deberías felicitarme. Jon So empieza a quejarse de Temo. Dice que llama a su pareja fuera del horario de trabajo. Esto le incomoda bastante. Hari comienza a justificar a Temo. Y es allí donde Jon So comienza a sospechar que hay algo entre ellos dos. Dijiste que cenaste en el trabajo. ¿Con quién fue? Con Kang Temo. Tuviste una cita con él, ¿cierto? ¿Cierto? No, 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 no fue una cita. Salimos a cenar. Le comienza a preguntar, le comienza a insistir. Hasta que finalmente Hari admite que ellos dos han vuelto a salir. Sun Yo invita a Jon So a hacer senderismo en la montaña. Ya que a él le gusta mucho hacer deporte. Pero ella parece incomodarle porque no es su estilo ser muy deportiva. Luego de caminar por un tiempo, Jon So termina muy cansada y se siente un momento para poder conversar. Es entonces que Jon So habla sobre Temo y el tipo de persona que es, que le hace trabajar mucho a él y además suele tratarla mal a Hari. Él intenta defenderlo, pero Jon So se molesta ya que nunca le da la razón y comienza a bajar la montaña ella sola luego de discutir. ¿Por qué no vienes con Kang Temo para que suban juntos a esta maldita montaña cantando y tomados de la mano? Jon So, Jon So. Temo se encuentra nuevamente con Hari, pero esta vez ya no quiere que le compense con comida, sino solamente con pasar tiempo con él. Es por eso que ambos se divierten y la pasan genial juntos en los juegos. Luego de divertirse, van a comer banderillas, pero Hari se extraña que para ser alguien tan exigente, pida algo tan simple. Él le dice que venir a ese lugar y comer banderillas le hace recordar los momentos felices que pasó junto a sus padres, cuando ellos estaban vivos. Temo se siente contento al hablar con ella de su familia, porque la mayoría de personas sienten pena de él cuando menciona a sus padres, pero ella reaccionó de una manera diferente. Jon So, por querer bajar la montaña sola, se tropieza y se lastima el pie. Felizmente que Sun Jon va detrás de ella y se percata que está lastimada, así que la sube a su espalda para poder cargarla. Llegaremos pronto. Cuando llegan a un banco a descansar, ella le dice que a pesar de todo es un hombre muy considerado y le pide disculpas por ser muy quejona en varias cosas. Mientras Harry está en su cita con Temo, recibe una llamada. Sus padres habían tenido un accidente. Asustada, va al hospital y ve a su madre con una quemadura y a su papá en cama por una operación de apendicitis aguda. Estaban esperando que lo trasladen a una habitación compartida. Se acerca a la enfermera y les dice que la habitación privada ya estaba lista. Ellos se sorprenden porque no saben quién ha pagado por esa habitación. Y entonces aparece Temo. El se acerca a presentarse a los padres de Harry, pero ella se asusta y lo presenta como su supervisor de equipo de trabajo, el señor Kevin. Cuando se reúnen con sus padres en la habitación privada del hospital, ellos le agradecen mucho por la ayuda, en especial cuando trabajan un fin de semana. La madre de Harry comienza a hablar sobre el nuevo presidente. Dice que es muy abusivo, que Harry siempre se queja que le explota mucho, que no tiene tiempo libre y sufre mucho en esa empresa. Cuando Temo estaba escuchando todo eso, casi se atora con el agua que estaba tomando. ¿Dije eso? ¿Cuándo? ¿Al otro día? ¿No recuerdas? ¿Sin Harry? No lamento mucho. Mino se accidenta mientras ayudaba al hermano de Harry en el restaurante. Empieza a sangrar y sube a buscar vendas al cuarto de Harry. Y es cuando encuentra una copia del contrato laboral en donde fingían ser novios con Temo. Un contrato de trabajo. Así que no son novios en realidad. Harry y Temo caminan por el parque que está cerca de su casa. Ella quiere disculparse por cómo hablaba antes de él con sus papás acerca de su jefe explotador. Temo le pide que al menos le compense con otro beso, ya que no es suficiente la tarde que pasaron juntos, porque habló mal de él, así que tiene que compensarle. Como siempre Temo queriendo aprovechar la situación. Es entonces que Mino los escucha a la distancia y se acerca a golpearlo para encararlo sobre el contrato que había encontrado en la habitación de Harry. Ella lo separa y le pide a Temo que vaya a su casa mientras va a hablar con Mino sobre lo sucedido. Mino se molesta con Harry ya que piensa que tuvo que verse obligada de fingir ser novia de Temo por falta de dinero, pero ella le dice que sea cual fuese el motivo, no es de su inconveniencia. Mino le pregunta si realmente le gusta Temo, pero ella no le responde. Enojado, le dice que de todas maneras ese tipo de relaciones siempre terminan mal. ¿Tú sabes bien que ese tipo de relaciones nunca funcionan? Jon So visita a Sun Yon en su trabajo, le lleva comida y le entrega en el estacionamiento. Ella le pide un beso antes de despedirse. Cuando se retira, aparece Kan Temo, quien estaba observando toda la escena. Sun Yon le explica su situación sentimental mientras van a la oficina. Cuando llega, ven al abuelo esperándolos, quien vino para decirles que ha organizado una nueva cita ciegas para esta noche. Nada más y nada menos que con la prima de Jon So. El equipo de trabajo de Harry se encuentra en un evento deportivo, jugando quemados. Harry, en un momento de la competición, sufre una lesión en la muñeca por caer mal. Justo en ese momento, dan un anuncio que el mejor jugador tendrá la oportunidad especial de cenar con el presidente Kan Temo. Mientras Harry se está curando la lesión en el baño, se motiva a regresar al campo para jugar, a pesar de tener la muñeca lastimada, y así ninguna de las otras competidoras salga a cenar con Temo. A un lado. Yo me encargaré. Sí, mejor ve a sentarte. Gracias. Luego de poner todo su esfuerzo en el partido, Harry logra ser la mejor competidora para su equipo. Todos se van a comer juntos a celebrar la victoria. Pero es entonces cuando le dicen a Harry que el presidente Kan no vendrá porque tiene unas citas ciegas en el hotel Corio. Harry, luego de embarcar a su amiga en el autobús, se queda un momento sentada y comienza a pensar en todos los sentimientos que tiene por Temo y cómo él la ha tratado en todo este tiempo. Así que se arma de valor y toma un taxi para poder encontrar a Temo y evitar que él tenga sus citas ciegas. Mientras está en el taxi, Harry llama a Temo. Ella le reclama a él porque está saliendo con otra mujer. Él disfruta de escucharla celosa. Le dice que nunca fue a las citas ciegas y que ahora se encuentra fuera de su casa, esperándola a que vuelva para invitarla a salir. Con la única persona que él quiere estar es con ella. Los dos se encuentran en un puente en donde Harry se va acercando poco a poco hacia él. Ella le dice, te pagaré ese beso con otro beso igual. Confirmando así, sus sentimientos y terminando el capítulo 8 con un tierno beso. Esperemos que después de ese beso, Harry no se vuelva a arrepentir. Aunque parece que ya le está gustando. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en un siguiente capítulo resumen. No se olviden de darle like y suscribirse. Muchas gracias.